Canal 84, el canal de la gente Presenta Hola, muy buenos días, bienvenidos a este espacio rapidino mañanero de miércoles 13 de diciembre del 2023 Gracias a Dios por permitirnos estar vivos un día más, un día menos Mi nombre es Julio Bravo e iniciamos con las noticias Y una volcadura de tráiler en la Colonia Juárez, la mañana del martes Se reportó al número de emergencia 911 La volcadura de un tráiler sobre la carretera estatal número 37 En la Colonia Juárez, en la zona del Valle Mexicali Los resultados, pues no hubo personas más que lesionadas, heridas leves El conductor Que no se pierda esa costumbre de pedirte una cosquita de vidrio Para tus tacos, sin importar la cantidad, te lo mereces Muchos piensan que este refresco es lo mismo en todas sus presentaciones Pero déjame decirle que cuando se trata de esta presentación en botella Sabes que los tacos van a estar aún más buenos ¿Satisfecho de más? No lo piense más y date el gusto Aquí en el Asadero del Torito Lo encuentras Calzada en Agua 1510, Jardines del Lago Asadero del Torito Llenos de sabor Y miren esta noticia Atropellan a niños Mientras pida dinero en la calle Y en W. Stone y Boulevard López Mateos En la Cachanilla Pues ya ven que aquí en Mexicali Y en Tijuana En las esquinas Andan unas personas Que al parecer vienen del estado de Oaxaca Y ponen, explotan Para mí es explotación infantil Que el gobierno no hace nada A pedir niños Ponen a pedir niños dinero Y ayer un niño fue atropellado Al encontrarse pidiendo dinero en estos lugares Fue trasladado al hospital general Con heridas o lesiones en extremidades Pues ahí están las noticias Continuamos con más información Y como todas las mañanas Los quiero invitar para que sigan nuestras redes sociales Canal 84 de Canal de la Gente Que nos sigan en Instagram Facebook, Youtube Que mande su mensaje Al 686-547-2600 Todos sus mensajes son bienvenidos Los canalizamos y los subimos Recuerde que para Canal 84 de Canal de la Gente Su opinión es la más importante Y en Mexicali localizan camionetas de paquetería Manchada de sangre Y dañada en la colonia Villa Florida Con fuertes golpes en el cristal y carrocería Y manchas de sangre Fue localizado en la camioneta de una empresa de paquetería Lo cual después se supo Que el conductor había golpeado su espareja sentimental Y el conductor huyó Aquí la información Pues Fiscalía tiene la investigación Y hasta el momento no se ha dicho Si ya fue capturado la persona Continuamos con más información Y en Tecate, Baja California Capturan a dos sujetos Que dispararon en contra de agentes estatales En un operativo coordinado Entre agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana Y el Ejército, la Guardia Nacional Y la Fiscalía General del Estado Fueron capturados dos sujetos Que dispararon a policías estatales en Tecate La agresión se registró En la colonia Las Hacienda Después que las fuerzas del orden Repelieran la agresión Logrando también resguardar un domicilio En los que agresores Pretendían resguardarse El resultado de este operativo Refleja la coordinación Entre los tres órdenes del gobierno Pues ahí está Son capturadas estas personas Que estaban ocasionando violencia En ese municipio de Tecate Y este tema polémico De Francesco Que si se va o no se va al circo Por lo que muchos saben En el 2017 Hubo una joven que perdió la vida Una niña de 15 años A mano de uno de los trabajadores Del gran circo de Francesco Ahora el circo Rolex Lo cual aquí tenemos la palabra De Francesco Ahí obtuvimos este video De las redes sociales Detachar de algo que no soy La verdad Me duele Me duele todo lo que me dicen Yo he leído muchos comentarios Y me duele Me duele toda esta situación Me duele Y me dolió siempre Lo que pasó Con esta chica Cosa que siento mucho Pero como se los digo Yo no No he cometido ningún crimen En cuestión del circo Rolex La opinión de usted Es la más importante El trabajo se queda Usted La ciudadanía Tiene la opinión Más importante Por los hechos ocurridos En el 2017 De este circo Muy polémico Por cierto Ayer El gobierno De Norma Bustamante Comentó que no se le iba a dar El permiso El papá va a meter un amparo Para que se quede El papá del dueño del circo El papá de Francesco Va a meter un amparo Para quedarse Y bueno Como todos los días Le recomendamos Si usted sale Tiene una posada Hágalo Si toma no maneje No hay que ser parte De las estadísticas De accidentes de tránsito De cual Hay personas Que han perdido la vida Por este tipo de accidentes También Como miran Las temperaturas En Mexicali Cada día Está más frías Cuídese mucho Abríguese bien Usted Cuida a los menores De edad Cuida a los adultos mayores Aliméntese bien Y Pues a Tomar medicamentos Para evitar Alguna enfermedad De las que se dan En estas Fechas Invernales Nos vemos mañana Jueves 14 De diciembre Si Dios nos lo permite Gracias 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 Chau.